Nosotros desde el año pasado estamos realizando encuestas informales a los estudiantes preguntándoles cuáles serían los temas que les interesarían, sobre todo a las carreras de educación, tratar en jornadas extracurriculares. En estas encuestas uno de los temas que más surgió fue derechos del niño debido a que en las cátedras quizá no es uno de los temas que más se tiene en cuenta. Si bien sí se ve durante los distintos años de las carreras, no es algo que se tiene en cuenta en profundidad y creemos que los estudiantes realmente necesitan saber sobre esto porque es una cuestión que hoy en día está muy en juego. Los derechos del niño son avasallados en muchos momentos, en muchas situaciones de la vida y creemos realmente que es importante que justamente las personas que nos vamos a encontrar luego en el desarrollo de nuestra profesión trabajando con chicos nos encontremos frente a situaciones en las que no avasallemos los derechos, en las que no nos llevamos por delante a los chicos y por eso preferimos que las personas que hayan trabajado mucho con los niños nos disertan, nos cuenten sus experiencias y demás. Entonces, en primer lugar hablamos sobre la perspectiva actual de los derechos del niño, más sobre el marco legal y demás, por eso disertó un juez y la ex directora de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto y más en la segunda jornada lo que se intentó llevar a cabo fue una charla donde se puede hablar de los grupos interdisciplinarios, de las cuatro carreras que abordamos en la jornada que eran trabajo social, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en educación especial y la licenciatura en educación inicial. Entonces, lo que hicieron cada uno de los disertantes de la segunda jornada que eran justamente trabajadores sociales, psicopedagogos, educadores iniciales y educadores especiales fue comentarnos su experiencia sobre cómo deberíamos nosotros el día que estemos recibidos enfrentarnos a los chicos.